El tri pierde en su debut ante Venezuela. En los Juegos Centroamericanos la inesperada derrota del conjunto azteca en la primera fecha del torneo obliga al seleccionado mexicano a vencer a los salvadoreños para mantener con vida sus esperanzas de seguir avanzado en la eliminatoria. Selección mexicana SV21. Foto. Ape ante tal suceso, el director técnico mexicano aseguró que a pesar de la derrota ante los sudamericanos, el objetivo de alzarse con el oro continúa intacto, pues advierte el torneo apenas comienza. Ahora, debemos mantener más la pelota, nosotros nos caracterizamos por tener una buena posesión y hoy no. La tuvimos. Hay que analizar cuáles fueron las causas reales por las que no pudimos mantener el bloque para atacar, el bloque para defender y a partir de ahí buscar mejorar. El torneo apenas inicia y hay posibilidades de pasar a la siguiente ronda, el objetivo se encuentra intacto. Explicó. Sin embargo, la escuadra nacional no puede darse el lujo de caer en extrema confianza, pues se medirá ante una selección que también perdió en su debut ante Haití, y que seguramente buscará la victoria para mantenerse vivo en la competencia. Cabe destacar que el Tri-Sub-21 llegó al certamen con el papel de favorito, sobre todo después de su actuación en el torneo Esperanzas de Tulón, en donde consiguieron el subcampeonato cayendo en la final contra Inglaterra. En esta nota, JCC Barranquilla 2018 México Tri-Olímpico, Fútbol Venezuela El Salvador Marco Antonio Ruiz JCC Barranquilla 2018 México Tri-Olímpico, Fútbol Venezuela El Salvador Marco Antonio Ruiz